hola cómo están todos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo gameplay vamos a estar jugando 7 days to die ahí escuchan la musiquita versión 1.0 con el brother sí una versión que ha cambiado bastante sí versión definitiva por fin después de tantos alfas versión definitiva de este grandioso juego si acá en youtube lo vamos a ver grabado y editado si quieren ver la experiencia en directo lo estamos jugando en twitch nuestro canal morado sí así que bueno nada lo único que les pido es un buen like para apoyar esta nueva serie espero que les guste y van a ir viniendo nuevos capítulos según el apoyo que tenga sí bueno ahora les dejo con el juego nos vemos ok pero estamos a 619 sí acá creo que hay un esto que es a no no hay un coso americano si querés venirte para donde estoy yo hay una no sé para qué vamos a mirá que todavía eso no no podemos hacer nada bro ahora sabes que te marca bro que antes no te marcaba las casas te va diciendo el nivel a la dificultad la dificultad y ahora te marca también las cosas que que tenés que agarrar para el para lo que es la la misión no que tenemos que hacer ir haciendo misiones ahora el tutorial con el tutorial que te hacía bueno el tutorial pero ahora todo te va dando experiencia y todo lo que vas haciendo te va dando experiencia claro bueno yo voy voy yendo para allá voy agrando cosas a medida que voy caminando dale agrando piedritas ahora agregaron mucha cantidad de de nidos de gallinas a mira mucho o sea que es muy difícil morirte hambre porque puedes comer viste de los huevos los huevos ok es buena esa si es buena es buena bueno es casi imposible tenemos recolectar fibra ok fibra necesito agarrar 6 de 10 bien ahí está ahora con tap abrimos el menú y tenemos que hacer el hacha que nos pide hacer el hacha hacha de piedra muy bien fabricamos fabricamos el hacha de piedra ok tenemos acá el hacha de piedra la ponemos acá esto la lata el agua la vendaje por las dudas la voy a sacar porque esto esta nota del duque hay que tirarla hay que tirarla como siempre ok bien ahora dice pulsa para que la maquina en los árboles de pie perfecto y en los pies también ok es como era para tomar todo tomar cuando lo dejo con R bro con R con R agarra todo ok voy a echar piedra bien listo madera la verdad que la parte gráfica ha mejorado mucho rotundamente hay más cantidad de zombies de modelos de zombies más cantidad de de tipos de comida por lo que vimos después más cantidad de lugares donde vas a abrir puertitas y esas cosas viste también si se nota que que le metieron si le metieron más amor y bueno después de si mucho tiempo son 15 años me parece que tenía el juego me parece si no se cuanto pero ahí esta fabrica fabrica atuendo ok bien atuendo primitivo fabricar atuendo vestir garrote de madera creamos ahí tenemos garrote fabrica arco primitivo fabricamos arco primitivo fabrica flecha cuántas vamos a fabricar dos flechas ah un montón ok ahí te veo ahí te veo muy bien si escuchamos no digo que mierda a ver que voy a hacer lo mismo experto y canje pulsa tab para abrir el radial de menú selecciona íconos y desafíos desafíos ah mirá acá en verde están canjear claro porque hay que canjearlos ah recolecta ahí está canjear pobre car ahorita flechas canjear todas las recompensas obtenidas ah mirá viste como lo cambiaron eso selecciona bien bien es hecho ah ya está sigue el ícono de patrón para el género ah lo tenemos a 763 metros del vendedor che la verdad que está muy estable esto lo veo lo veo bien eh lo veo vos cómo lo sentís espectacular no no el juego mejoró muchísimo muchísimo a ver esto no primitivo fogata y ropa arriba marcas la remera ahí está capucha guantes primitivos capucha si hay que hacer todo atuendo si capucha guantes y después te lo equipas arriba del todo al lado de construir en la parte de si a ver marcas sobre la prenda y lo podés le ponés W y ya te lo toma también qué es esto guantes primitivos capucha y a ver cómo quedó el tipijo es el hombre de la bolsa es igual viste hijo de puta boludo más fulero no podía haber hecho un gorro más que una capucha aparte lo hicieron re re heavy el loco viste si boludo parece vamos a hacer la lanza de piedra vamos a hacer lanza le mandaste si yo para pelear siempre peleo con lanza que está buena porque siempre los tenés lejos viste claro está buena armos lanza de piedra el garrote también lo saca de encima semilla también ahí está bastante rápido lo que es el tema de la construcción ¿qué construcción bro? de las armas y las cosas es como que igual todo va a ir para mí a medida que vamos subiendo bro para mí va a ir aumentando si no si si yo creería que si bro bueno viste que ya hay que ir al coso al asentamiento viste te salió si 700 metros 723 a mí no me ves no entonces tenés que apretar bro apretá ahí si y me tenés que apretar donde dice el mapa no pero yo tengo que estar en tu grupo y como aliados es que estás en el grupo pero no te veo no porque yo te veo perfecto bro tenés que apretarla ahí y en la parte donde dice grupo tenemos que estar como en grupo en grupo tiene que apretar no dice patado o hacer líder dice estamos en como se ve como un grupo y aliados se ve como con dos tipitos si no para mí porque en tu nombre poneme no te sale mi nombre en la izquierda del mapa si si y te dice me dice 49 metros y en el minimapa tiene que aparecer si si también aparece pero no te veo no te veo acá digamos no estoy ahí estoy a 20 metros pero recién ahora me aparece el puntito digamos si estás más de 10 metros no yo acá ahí no te veo ahí no te veo no ahí te tenés que ver en el minimapa es arriba ok 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 mira acá dice rager station beta una calavera sola y pará dejame ver cómo estamos para acá vamos a agarrar bueno podemos ir a ver qué onda tendríamos que ir a buscar al vendedor y lo tenemos acá a 700 metros pero bueno vamos hay un tepejo acá tirado ah guarda acá hay un coso hay una para que tengo una coso acá mira pará 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 esa bien bro bien bro esa y este tipito no está muerto bro está muerto está muerto ah ¿sabés qué hay que hacer? no me vive hay que agacharse para tirar si que hacemos daño doble de sigilo che pará que voy a agarrar hueso porque uh acá hay un tipito se despertó hay voy 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 ah le pusiste para que muestren la vida de los bichos ¿qué? ¿ah sí? le pusiste para que muestren la vida de los bichos de los bichines ¿ah sí? bueno no lo hice queriendo eso ah sí guardá se despertó otro dos voy que no te peguen mucho porque mirá que ahora guardá 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 con botón derecho pega más fuerte bro gasta más resistencia pero pega más fuerte este murió la doble Nelson viste que dice si me quedé sin resistencia en el momento que te avisa que hay experiencia compartida ah no lo leí cuchillo de hueso vamos a hacer cuchillo de hueso listo dale ah yo me tengo que agarrar de hueso te hago uno dale ahí te lo estoy diciendo listo ahí te lo tiro bueno acá hay un ah mirá va dando dos me parece ahí te tiré un cuchillo sí da de a dos bro por eso mirá aventura sobre ruedas aumenta la habilidad de fabricación de vehículos ¿qué? ahí mirá claro va dando de a dos ¿de a dos qué? fabricación de vehículos de a dos revistas toma te paso una ah ok che ahí te tiré te tiré una te tiré el cuchillo no ahora sabés que da de a dos siempre las revistas ahora que me acuerdo copado copado acá está bro acá está el cuchillo ¿dónde? ah mirá no lo tiro como bolsita no lo tiro como cuchillo acá hay una mesa de trabajo ok piedras y boludeces barril oxidado ah me dio mirá camita así bidones de ah fíjate arriba si hay algo guarda que puede haber buitres o algo por el estilo che que hay acá mirá había una mochila escondida lo que tiene bueno este juego es que esconden mucha de cosas aventura sobre ruedas dos esa bajá 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 no tres son ah bajá bajá Emilio no te tires boludo porque te vas a hacer mierda no 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 es obvio esperá que no me acuerdo que por donde se bajaba ¿dónde quedaron? allá arriba allá arriba ahora se van a tirar y los atacamos son tres eh guardia se van a hacer mierda igual ahí se ah no mirá va bajando dale va bajando por la escalera un zombi boludo dale en serio que bola cero boludo va bajando por la escalera mira era re inteligente boludo opa ah viene conmigo ahí está ojo ojo que se tiró otro ¿ya se tiró? si vi que se había tirado pero no sé por donde fue capaz se hizo papilla ¿puedes decir? no creo no lo veo acá en el piso bro no no lo veo yo no lo veo epa otro mirá manos a la forja bro vamos ah yo tengo también tengo dos de la aventura sobre ruedas bien ahora nos lo pasamos mirá vos estos locos nos están haciendo clavar tiempo nada bueno dejémoslo boludos no porque tenemos que lutear arriba a ver que hay hay mucho arriba si hay bueno si no podemos subir y ver si nos podemos pegar pegales a ver pegales en el coso en la baranda a ver si bajan no los veo encima quedaron allá arriba están queriendo romper algo bueno subamos y tenemos que repartir chirlazo vení bro vení subí subí ay me pegan a través del vidrio hay que ir dando vuelta hay que ir dando vuelta y pegándole listo chau Steve que onda tenés que saltar bro no acá hay un embalaje sellado mirá uh mirá libros vamos mira libros una sola revista explosiva mirá hay dos libros más vamos ahora los vamos a repartir que bueno huesos uh ya me estoy sobre esforzando dice subimos un fuerte bajo me dice ¿dónde están? no sé ¿salimos de la nada? salimos y aparecimos acá ¿viste? bueno para que nos vamos a dividir los los loots si no hay nada si bebé ah mirá manos ¿cómo se puede dividir? no sé cómo se divide bueno voy a usar uso uno claro uso uno y la otra uso uno y la otra te lo paso ahí está yo también ahí está ahí está aventura sobre ruedas tengo que leer entonces aventura sobre ruedas manos a la forja esa bien ok acá lo mismo aprende a cocinar toma bro mira aprende a cocinar domina la cocina por completo mejor habilidad de fabricación de comida tenemos para subir de nivel ah tenemos para subir de nivel bro yo te digo lo mejor para subir al principio es tener más lugar en el inventario el mula de carga ¿viste? si mula de carga y después meterle a fuerza y después a mula de carga para tener por lo menos dos puntitos ¿ha descarnado? no a fuerza y vas a mula de carga ah bueno ahí ya le puse un punto ha desorganizado desorganizado y después subís vas arriba del todo al atributo fuerza si le pones un puntito a descarnado no a fuerza si boludo dice fuerza ah claro si 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 descarnado no lo había visto ok y después vas a mula de carga de nuevo y le metes un puntito más señora de la bolsa ok y después los otros dos los vemos porque así si vamos viendo tenemos que ir a ver el tema del agua la comida porque tenemos que ir a buscar el lugar este así ya hacemos la base ok se escucha un si allá abajo hay un zombie tenemos que ir a verlo allá 730 metros si si con que vas cambiando las armas que aparece como un circulito con el botón del medio no yo hago 1,2,3 o voy haciendo con la ah con el anterior decís vos si no se no se la verdad que no lo hice yo acá hay miedos mira que hay una casa si estaba en un medio barrio acá viste si pero no todavía no 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 vamos tranca si lo mejor es al principio ir pidiéndole laburos al chabón que el chabón nos va dando todos points de nivel 1 viste ok guarda guarda tenemos 1 hijo de puta te pega viste pegó una carrerita boludo y de espalda me recagó si si lo que no sueltan loot los zombies no 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 yo estaba acostumbrado al esta vez estuve jugando con majito al como era que se llamaba gordi el de los zombies night of the dead algo así estaba bueno es una copia del seven days una recopia estaba bueno el juego pero pero bueno llegó un momento porque había muchos jefes viste claro y había que farmear mucho y me cansé un poco hasta vas a ganar de piedrita pero entramos plumas ok hablando de plumas tendría que ir haciendo flechas si 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 flechas ah mira abajo de la vida ahora te dice la ah vos lo pusiste para que se vea más grande eso el que bro lo de la comida y la y el agua ponele no se lo que dice abajo de la vida esta hora si si y quien lo estaba no normalmente esta chiquitito abajo de la experiencia viste es un mucho mejor así como lo pusiste algo bueno salió de todo esto the clement residence si estos hay que revisarlos siempre ahora los buzones te dan te dan libros mirá me dio uno de francotirador pero uno solo bueno así que lo vamos a dejar ahí no lo voy a leer así después lo vamos juntando así nos vamos dividiendo las tareas pólvora encontré que pólvora pólvora sigue que lutear todo porque a veces una bolsita que decís ah la dejo si 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 y tiene de todo ahora que voy a ir haciendo flechas yo estoy flecha misión 47 listo que me falta ah pluma lo bueno es que no no tiene peso viste el juego no tiene cantidad de espacio claro si te pasas desde el espacio ese ahí si tiene peso claro ahí te penaliza esa es la que va si ahora que si mirá dos revistas bro mira ahí para que leo y te paso mirá de cazadores de arcos mirá uy copado así mejoramos mira tus propios arcos y ahorra dinero mejora la habilidad de fabricación de arcos mirá capaz que sale nivel 2 desbloqueaste arcos de arco primitivo calidad 2 mirá ahí está mirá hablando de arco mirá a ver si lo podemos pegar a Kenna ah pero de gusto voy a gastar flecha de gusto matar dos animales ya matamos uno no sé en qué momento matamos uno un animal cuando no sé hay uno uno ya hay uno de dos no sé en qué momento matamos un animal ya tenemos para acá para entrar ah acá está la bien bueno acá hay que lutearle todo el chabón este tiene de todo ok listo a ver mi juego me llaman me llaman me llaman me llaman estas son maquinitas bueno vamos por diferentes lados y mirá dos revistas de nuevo de aventuras sobre ruedas bien 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 trapos trapos otras dos vamos vamos estaría bueno que te deje alquilarle las cabañitas estas ¿no? como las cabañitas bro las cabañitas acá de acá adentro entonces vos no necesitás hacer un una varida y pero justamente está hecho para eso jajajajaja como arriba no no pero vos si querés centrarte a hacer el juego de una manera claro te entiendo lo lo podés jugar de tal manera o lo jugás de otra manera entonces vos decís bueno me deja me da la opción de eso si más relajado más relajado los zombies están como locos pueden entrar ahora ¿pueden entrar? si no rompen pero si vos dejás la puerta abierta entras ah si si eso también ya lo había visto eso ya lo hacían si si mirá hay mayor casa acá si pero están todas feas bro no acá tengo una verde que no pero no se puede romper no te dejas sacarlas acá hay verdes pero cuando le pegás hace el ruido de bloque si si lo escuché que es esto crisantemo si viste no había nada ahí si yo lo dejé bueno ah ya revisaste todo por acá o ya si pegué la guetita bro mira acá hay nidos plumas plumas y huevos ok se ve muy ágil el juego la verdad que no y aparte está andando bárbaro veo antes el cooperativo no andaba bien no no andaba bien no andaba bien se ponía se ponía muy lenta la cosa si 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 horrible era se traba por todos lados bueno bueno yo acá dentro estuve revisando ya agarré todo lo que había ok si máquinas pendedoras esto es para comprar bueno le hablamos a este dale a ver si con si la pon ah una pala y ahora quiere ser pagado así le tenemos que hablar los dos completar puedo ver tu inventario tienes algún trabajo especial si introducción a los suministros enterrados a 123 metros ahí está ahí ya lo ¿te aceptaste? si che nos ah es por separado lo tenemos que hacer mirá ahí me da la pala a mí ok le le vendo algo adoquines y cosas así de lo que tenemos bolímetro chatarra hierro todo eso se lo se lo vendo mirá no me muestra el coso ah porque capaz que lo estás vos estoy yo le vendo algo y lo que vos creas que no vamos a usar si y por ahora todo lo que es hierro carbón y todo eso me parece que no vamos a usar nada no sé si o lo guardamos lo guardamos ya fue ah yo lo guardaría listo para para que te paso dos revistas así se regalienta chaval si viste re cabrón viejo cabrón para que toma te paso una a 117 metros tenemos yo estoy medio completo no no son dos revistas bro no si pero digo estoy medio completo tengo semillas si si de última se que podemos hacer acá enfrente hacemos la base bien y dejamos todas las cosas si porque tengo un montón de pajerías polímeros aceite hicimos eso boludo entonces hacemos cual cosa ni siquiera una base le mandamos si quiere ah ya saliste el importo boludo tiene este es re duro este bicho ahora re duro antes era uno de los más sencillos ahora es re duro este es un buen point está cerca de la salida está despejada está en llano si te deja romper este árbol a ver si te deja romper bueno que hacemos hace un cubículo acá y claro le ponemos lo de la donde está el bloque para reclamar territorio fabrica ahí está vamos a ponerlo ahí no hay que se cayera el árbol se volvió el árbol tenés que fabricar uno para vos pero también un bloque para reclamar territorio ok para que te dé la bien bloque para reclamar territorio listo y voy a agregar también un saco de dormir que el saco de dormir me había olvidado importante la semilla de pino la tiro a la mierda esto lo pongo acá semilla de bebera por el momento no sirve lo vamos a dejar atrás de la base ah no puedo ponerlo acá no me deja no puedo reclamar el territorio porque vos estás vos bueno ponerlo un poco más lejos y último hacemos la base acá ahí está listo ya está hay que ir haciendo bloque de construcción ¿no? claro yo creo que ahí estamos bien de ancho de la base hago 50 tal ¿eh? sí ahora ¿por qué esto se va? si aparte hay que siempre tener porque estos te salvan para hacer escaleras ¿viste? sí yo voy a talar bueno ¿qué crees? ¿ya lo vamos cerrando? ¿esto? no lo hagamos si olvídate no bro pero más grande un poquito más ancha que ya quede un poquitito va si no después lo empleamos ahí ¿está bien ahí? ¿o más grande todavía? no está bien ahí bro está bien está bien si no después cual cosa lo hacemos de dos pisos después le vamos agregando pisos sí sí es bueno es bueno es bueno porque ¿viste que a veces estos hijos de puta también te la rompen? no mira yo necesitaba morfar 50 ¿ya se fueron? ah no está bien ahora ahora No, 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 no. Es un vicio el juego este Este juego es un vicio Y jugándolo así tranquilo más todavía Porque es como que estás Tranqui En realidad a mí me gusta así Este juego me gusta así Y más ahora que le agregaron tantas cosas De salir a explorar Y hacer misiones y todo Bastante uno tiene Con la diaria que tenés que estar Preocupándote de cosas Tenés que, oh no, ahora me quedo sin esto No, me quedo sin esto No, obvio que no Aparece con la puerta 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 de madera Ah, mirá De última Para que te saco Así te haces una puerta atrás Así a vos también te da Ah, mirá Justo voy a sacar el Ahora que uno ya le está pegando A las cosas No, en serio me decí Sí Sí, porque le da sangrado Ah, ok Uy, le saqué Para que te pongo Más Ahí ponete una puerta Bro Así te da a vos La opción de la puerta Ok La misión De poner una puerta Seguramente No voy a tener madera Para hacer la puerta 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 de acero Puerta de madera Acá está Construir No tengo madera Y sabía Porque le maté ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿tenés ahí? Sí ¿Para qué? Ah, ¿dónde estás? ¿Cómo puedo hacer? No, eso no quería ¿Ves? Soltarla toda Pero bueno A ver, te paso Sí, tranqui, tranqui Sí, voy a talar De último Así nos dividimos A la tarea Ahí está We're close So fuck up So close Fuck up Que cabrón, boludo ¿Qué es el chabón? Es el más cabrón So close Fuck up Oh, boludo La que me puse a ver Ayer, bro Es la nueva Del director de Snatch Un desastre, boludo ¿De Good Richie? Sí Un desastre Un clon Opa ¿Dónde hay un zombie? No lo veo ¿Dónde? Ah, acá está Acá está Un clon a bastardo Sin gloria Pero mal hecho Oh, boludo Qué pija Y lo loco, boludo Es que trabaja El chabón de The Witcher ¿En serio? Y bueno, pero a veces Les deben favores, boludo Actúa, boludo Una lástima Podían haber hecho La película La película Sí Recontra bolacera Los personajes La verdad que es un desastre Se caen, boludo ¿Qué pasó? Los bloques se caen No Sí, boludo Cuando no tiene No tiene suficiente peso Ah, cuando no tiene Envase, claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esto? Es la La madera, boludo Que se cayó ¿Por qué se cayó? Porque la puse ¿Y esta? Mira Ponela contra la pared Apretá El botón derecho En la pared Ah, mira que bueno Esta bola, boludo Muy buena, ¿viste? Sí, sí Ahora podés poner Aquí yo voy a hacer lo mismo Así Ah, no Quédalo Si tenemos uno cada uno No, pará Ahí Ahí está Una Y vamos a poner la otra ahí Está copado, boludo Voy a poner la Ahora mejorate uno Para que te dé también En el Igual los chabones Hacían eso Antes de ponerle El coso, ¿viste? El techo Y el piso Orden de prioridades Sí No están entendiendo nada Los chabones Lo bueno que te da Te da nivel esto Sí Pero está bueno en el tema De la antorcha Ahora que la podés Con la cara ahí Sí, ¿viste? Son cosas que suman Yo estoy viendo Peaky Blinders Ah, ¿no lo habías visto vos, Peaky? No Está buena Yo ya terminé de ver la última Sí, Peaky Blinders Un golazo Yo ya terminé de ver la última De The Voice No, todavía The Voice Tengo que ver la segunda temporada No sé si la tengo que volver a empezar a ver de cero No, tenés que volver No, de cero, bro Porque ya terminó la cuarta Así que imagínate que No me voy a acordar No te vas a acordar nada Nada, nada Pero muy bien La verdad que mantiene la calidad Ahora tengo más madera Voy a buscar madera Madera Uf, no se ve en la chorra Vamos a poner el sector de subida Lo ponemos por acá No ¿Por qué ese sonido? Que hay sonido terrorífico Seguro No se caen los árboles Sí, a mí sí, eh Sí, a mí no No veo cuando se caen los árboles Ve que raro, bocho Sí, no sé qué onda No, yo La verdad que Por ahora sí Desbloqueaste el efecto De caída de Sí A ver ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Adoquine para el próximo, no? ¿Vamos a necesitar qué? No te escuché, bro ¿Adoquine vamos a necesitar, no? Para el próximo Claro Para la próxima, sí Ahí está Ahí escuché Ahí está, mirá Ah, me hizo una pavada Queda más duro, nada más Ah, no tengo más madera Puta, nada Yo también me quedé sin madera Y al principio se va como loco Sí Este no, no Esos no se van a romper Esos Plumitas Hay que tener cuidado con los osos Sí Sí Los osos Los osos Los osos Los osos Los osos Eh, me pegó Osos ¿Pode? ¿O te lo doy? Nah, nah, 6x6 Ché, voy a tener que comer Porque yo tengo un 50% de comida Ahora sí se cayó ¿La viste ahora? Sí, ahora sí Capaz que estaba muy cerca del coso Y no hacía la animación Sí, estamos Tendremos que ir a hacer la misión Me parece Los chabones van a pasar la primera noche Y sin comida Sí Para que vaya a talar un poco Estoy poniendo un poquito la Aguérdate de reparar, bro Ok Hay que hacer coso ¿Cómo se llama esto? La fogata Sí, la fogata Pero los cofres Ah, también Ah, y por dos bloques Y ya lo teníamos todo hecho Igual yo no voy con madera Che, ¿qué pasó? ¿Sacaste los...? ¿Cómo se llama? ¿La escalera que había acá? ¿Dónde, bro? Para el hueco No, no Ahora le voy a poner una escalera Lateral Ah, le ponen una escalera normal Claro, la que va pegada Contra el costadito Ah, ok, ok Hay que ponerle otra antorcha afuera Porque... Sí, porque... Ahora vamos Uy, le saqué el... Escalera de madera Escalera de madera Acá está Eh... Reparar Listo Reparar Joya A ver si con tres alcanza ¿Tenés madera ahí? Sí, ahí la verá Así hacemos las... Las forjas para guardar las cosas Bloque... La... Ah, ahí la hago Ah, una banda de cosas, boludo Canjear 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 Las antorchas y las veas Se pueden recolectar Destruyéndolas Ten cuidado Demasiado las antorchas Podrían atraer con el tiempo A zombies gritones ¿En serio? Sí Habla con Vendedor Rec Bueno, ya está Bien Lo que no pude encontrar Es... Porque ves que ahora Los cosas tienen Como para que le puedas escribir ¿Viste? Pero no pude encontrar Con qué se escribe Con qué se escribe Exactamente, bro Bueno Tomás, para que te doy Uy, tengo que comer Porque estoy hambriento Sí, yo estoy igual, eh No tengo morfi Lata de miso Me da 10 de comida Tomá Ahí te doy una lata Me como esto A ver Tomá Ahí te doy una lata Tomá, ahí te tiro una lata Estoy pa' atrás Ay, con eso me levanto Tengo huevos, pero No sé si... Ah, los huevos, boludo Se pueden comer los huevos ¿Para que cocinarlos? Sí, para que vean Hacer la antorchita Así... Pasame un poco de madera Así hago otra cosa De almacenamiento Ah, toma A ver cómo se hace esto Si yo hago ahí Con shift Haz clic derecho Clic derecho Para soltar un objeto a la vez Ah, clic derecho Para soltar un objeto a la vez Bueno ¿Querés que vaya a cortar arbolitos? Bueno, lo tire todo No sé cómo se hace, boludo Estás madre No, con el control no Con el shift no Soltar No ¿Viste que está difícil, viste? Con el control no Con el control no Con el shift tampoco No, qué guardo Con el alt No, tampoco No sé, hay que chequearlo después Tiene que haber la manera para dividir las cosas, boludo Sí, la verdad que no sé cómo se hace Storage Usa Ahí está Haz clic izquierdo para soltar un lote Haz clic derecho para Mantén y arrastra para coger Medio lote Con el derecho Con el derecho Ah, ahí está Con el derecho, sí Tiene que mantener el derecho, bro Uy, no se puede hacer el agua No, el agua no se puede hacer ¿Qué no me deja? No, el agua no se puede hacer ¿Qué? Porque necesitamos La olla La olla La olla, miraos Sí, sí Bueno, vamos a tener que dejar cosas acá en el almacenamiento Vamos a dejar esto, esto, esto Dejo el libro este, así es para que nos vivimos Listo Tras la tela Ok Oh, ese es pasar Si, es para hacer un buen lote Ok, no sé cómo Sí, tenemos que chequearlo después Cómo se hace para pintarlo Para escribirlo A ver Con el botón derecho Arrastramos Y ahí está Botón derecho, bro Botón derecho, ¿dónde? Mirá, sobre el objeto Mirá, ahí dividí Ahí dividí en la mitad Las maderas A ver, ahora voy a ver Porque no Agarrás el Agarrás el pilón De maderas O de lo que sea Que quieras dividir Botón derecho Y te lo toma a la mitad Y te lo separa Sin soltar, ¿eh? Mantén eso apretado Te separa la mitad A ver Ahí te paso Mirá Ahí te pasé Así Lo tenés que agarrar Con el botón derecho Lo tenés que separar Claro, lo agarrás con el botón derecho Y lo separás Ah, sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Sí Perfecto Bien Tenemos que Bueno, es de noche todavía, ¿eh? Tenemos que hacerlo Los huevos se pueden hacer No Porque no podemos hacer el agua No, necesitamos Todo Ah Ok Ok Necesitamos sí o sí La Bueno, hay que Hay que lootear, boludo Hay que ir a lootear Sí Hay que ir a hacer la misión Sí Bueno, vamos Para que Estas Venda Vendaje Ahí voy a hacer dos Dos vendajes, bro ¿Con qué se hacen? Con la Con la tela Ah, tengo acá tela El vendaje solamente es para No es para curarte Es solamente para detener el sangrado, bro Ok Sí, estamos necesitando Herramientas, munición, armas Por la ciencia Decoración o varios Acá, vendaje Que necesito Tela Pero si ya tengo tela Ah, necesito 10 de tela Sí, toma Te paso Te paso 7 Ok Uh, se escucha un zombie afuera Sí Ah, mira Adelante el resto Esperá 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 Que me agarro Yo Uff Saca un montón ¿Viste? Joe Se llama Joe Sí A Joe Le queda nada Uff Sí Muy bien Esa Igual no te da todas las flechas No, no Porque debe ser cuando vayas avanzando más Igual tendríamos que hacer ya el próximo Uh ¿Qué es eso? ¿Una víbora? Una víbora Esperá, maté Desafío de casa está completo, mirá Sí Ah, si mato yo te lo da vos también Sí, sí, sí Qué bueno eso Bien ¿Te salió el desafío de recolectar recursos? No No Ok Tengo el de gozo El de las cajas Y el de las animales Ah, a ver para qué eso Tenía que agarrar Bueno, ya se está haciendo adiós Ah, mirá Tenemos que hacer la trampa de pinchos, bro Que esa nos la pide también Bueno Ahí está Hay que hacer los ángulos Porque nos van a ir a pegar a los ángulos seguramente Que el punto débil de la Ahí está Mirá, ahí viene otro A ver si me veo No lo veo Está atrás de la casa Uf, le volaste en la cabeza Yo se llama A ver si soy diario Yo Esta recoge flecha Bueno, vamos a Vamos a hacer la misión ¿Qué te parece? Dale Y dale, Tino Bueno Hablando de Vienen dos Que me vieron acá Ole Opa Ah, bueno No le pegué a uno Eh, qué bola cero Eh, qué bola cero Uh, casi me pega Si me había pegado Pará, hay que activar Eh El de que se va curando solo Eh ¿Dónde está? Ah, en las Factor de curación Metabolismo rápido Fortaleza Factor de curación Si Porque eso lo que hace Se va curando un punto Cuando va pasando 30 segundos Ok Después está la tripa de hierro Ese es el de comer Ah Yo por ahora lo voy a dejar Porque no sé qué vamos a necesitar Ok, listo Bueno, vamos yendo acá Vamos a la misión para allá Acá estoy Acá Me marca Ah, nos la marca en diferentes lados Acá, acá Acá me está marcando Para iniciar el Ah Ah, mirá Usted la dio recerca Sí, acá No, a mí me la dio a 200 metros Acá Este es el círculo Bueno, para que te ayudo Sí, después vamos y hacemos la tuya Hacemos la tuya Claro Y dónde metí la pala Ah, acá está Ya hay la tripa Ahí se va achicando Te está acercando el tesoro ¿Qué, bebé? Acá está, bro Esa Ahí Ahí, pero para Me vas a tener espero un cachito Todavía no la agarres, bro ¿La agarraste? No, no No lo veo todavía Está ahí abajo tuyo Abajo, abajo Lo tenés que ver, bro Pero para, todavía no la agarres Porque van a aparecer zombies Ok Dame un cachito, bro Sí, trampa Tiene sed Voy a tomar un poco Tomo uno de agua Bueno, ¿voy? Dale Sí, sí Bueno, esperá que me pongo esto Listo Y si, acá empieza en la saledicha Ah, ya, mira Marlene Y si querés cancelar la flecha con R, bro Pelo Pego un Bien ahí Bueno Cuando la tenés apuntada, viste Apretás R y la cancela Ok Bueno, yo lo tengo ya, 2.20 Vamos Así ya después te vamos a traer a la misión Que haya una ciudad, una base militar Qué mierda Qué mierda, loco Uh ¡Alto palo! ¡Alto palo! Uy, me la recontra, digo Estaba muy cerca Nosotros creo que no tenemos fuego, amigo Me parece No, no, no No le puse, no le puse Bien No, no le puse Porque si no es un garrón No, es malísimo Mirá la casa que hay acá adelante Zarpada, bro Sí, zarpada Gigante Gigante Aparte tiene mayor maíz Mazorcas Tiene maíz ¿Viste? No, no lo vi Ahora vamos a ver A ver si no es tan difícil La hacemos Bueno ¿Acá es? Ah Que te los tengo que poner Iniciar misión Sí, acá Ahora que viene un José Zombie No lo veo Está acá de enfrente No sé si nos vio Está acá Ah, ahí lo vi Lo vi A ver si le puedo pegar Ahí le pegué Me pegaste Uff No sé cómo quedó Ah, quedó 36 Uh, 6 Ya se muere Ahí viene corriendo Mira cómo corre El Hijo de mil, boludo ¿Le cambiaste eso De que corran Los tipitos A la noche Sí, sí, sí Ah, bien Bueno Sí, porque Si no Sí, se pone Medio picante Yo el círculo Tuyo no lo veo No, no Yo tampoco Veía el tuyo Bueno Yo lo voy a sacar Ok Acá vienen Acá vienen Queda en el pozo ¿Podés creerlo? Ahí está Uff Me esquivó la Este es muy duranga Sí, este es duro Ahí está Bien, bien, bien Bien Bueno Ahora sí Vamos al vendedor Sí ¿Querés que paseamos Por la casa O vamos al vendedor Primero? Hay zombi acá ¿Cómo quieras? Bien Tiene caída la cosa La flecha Sí Ah, mira Yo me seguí así Caminando No le pegué Yo me quedé sin cos Flecha de piedra A ver cuántas tengo Para hacer 14 Ahí le di Daño ¡Esa! Bien Steve Steve Te moriste Steve Uh, le quedó 4% ¡Esa! Guarda, guarda, guarda Que corre Guarda, que corre Steve Chao, Steve ¡Esa! Muy bien, bro Pega unos piques cortos Steve Te veo bravo Sí, 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 sí Sí, sí El picante Steve Se emociona Steve Uh, no, no, no hay chance, bro Tres calaveras es No, debe haber perra No hay chance, bacho Así, eh Es el coso de campo Puede haber un oso adentro ¿Ves que hay como una jaula con un coso que dice Grace? Sí Ah, tenés razón No, no No estaríamos preparados todavía para ir ahí No Ni emocional, ni psicológicamente Exactamente No, 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 no Vamos, tranqui El espíritu está con ganas, pero el cuerpo está amagullado Amagullado El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está amagullado No, yo por suerte acá con el estufito estoy joya, boludo No, yo me tengo que romper la cosa siempre, boludo Che, el, bueno, mañana no voy a estar en directo porque me tengo que adaptar el miércoles a la mañana temprano excesivamente ¿Tienes que hacer tibir camión? Tengo camión, sí Si querés el miércoles a la noche, sí, le damos El miércoles, dale Bien, perfecto, porque yo el jueves entro tarde Así que el miércoles a la noche le damos y Continuamos con la aventura Y continuamos con este La verdad está buenísimo Está bueno el juego, la verdad Para que veas ¿Qué misiones da ahora? Esto de despejar casas Ah, mira, dice Recompensa Dice Un conjunto de rifles de tubería Un conjunto de metralletas de tubería Un conjunto de porra de tubería Un conjunto de revolver de tubería O un conjunto de escopeta de tubería Si querés nos dividimos Si querés me pongo El rifle para tirar lejos Y vos ponete la metralleta O al revés Como quieras vos Metralleta es mejor que la escopeta, ¿no? Y la escopeta Esta escopeta que viene De tubería es medio shot Media mala Bueno Listo Yo últimamente pongo el rifle Carga una sola bala Pero para cazar Capaz que no pueden venir bien ¿Viste? Ahí está ¿Tienes algún trabajo? Sí, mira Tiene Elimina zombies Acá en 412 metros Nivel 1 Está cerquita Sí, tenemos que ir a buscar una parrillita Algo para poder hacer agua Agua y comida, boludo Yo estoy recontra Carga Sí, sí, yo estoy también Conjunto de rifle de tubería Acá está Ahí está Hoy me dio Tengo un apetrayador Un apetrayador en el tubo Y me dio las balas Sí, porque no tengo morphing No tengo nada, boludo Yo estoy igual, ¿eh? Tengo un sándwich de jamón viejo No, ni siquiera Que me da disentería No Tendríamos que, sí Entrar a alguna casa Y empezar a lootear, boludo Porque Máquina expendedora A ver si hay algo de comida acá Café, melaza Sí, pero Hay que pagar, ¿eh? Sí, tengo que pagar Yo no tengo ni un billete, boludo No, 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 no No, no, no Bueno, vamos para casa Eh... Es como cosa Y nos vamos para... Sí Y nos vamos a lootear Porque si no Vamos a morir de hambre Nos morimos Sí Sí, porque tengo 49% de morphing, boludo ¿La casa se puede marcar, sí? Está en el mapa Se aparece en el mini mapa ¿Ves que aparece con el simbolito Como una casita? O niebla, justo, sí Lo que hacía falta Uf Bueno Está bueno porque por un lado No te ven los zombies Te ven menos Carne, mirá Tenemos de todo Tengo carne podrida Hueso Hueso Listo Arcilla Acá tengo un sándwich ¿Qué le pasó a la casa? ¿Qué pasó? Mirá Mirá ¿Qué? Mirá, bro Vení para acá Mirá acá ¿Dónde estás? Abrí Abrí la puerta Mira el agujero este No hay ningún agujero, boludo ¿Acá? ¿Dónde, bro? Mirá a mí ¿Dónde? ¿Acá no hay un agujero? No Ah, te veo que traspasás Pero no No hay ningún agujero Ah, mirá Yo ahí veo un agujero Gigante en la pared No, no, no Mirá, a mí me deja ponerle Estructura Ah, no, no me deja Bueno, entonces no No, no Hay un bug ahí Alto bug Yo dije ¿Qué pasó? Aparte una hilera Directamente, boludo Alto bug alción Eh, bueno Vamos para acá Ah, vamos a liberar la casa Mi casa está allá 440 metros La mía también ¿La tuya, bro? También Ah, a ver si es la misma Che, bro Son las 12 ¿Qué hacemos? Son las 12 de la noche ¿De la noche? En la vida real En la vida real Y yo diría que ya está Porque Porque nos vamos a llevar Se van a hacer la hora de la mañana Ah, sí, sí No hay chance Lo vamos a dejar acá Dale Vamos a quedarnos adentro de la casa Sí Ya lo guardamos ahí Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!